El constituyente Julio Chávez informó que solicitará un antejuicio de mérito contra el diputado y vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, para allanar su inmunidad parlamentaria. Sostuvo que el dirigente opositor fue el principal vocero de las convocatorias a acciones de calle desde abril hasta el pasado mes de julio, lapso donde ocurrieron múltiples hechos violentos. Señaló que Guevara será el primero de una serie de dirigentes que deberán responder a la justicia. Hasta ahora la constituyente únicamente le ha retirado la inmunidad parlamentaria al diputado Germán Ferrer por estar presuntamente vinculado a una red de extorsión.